de Bogotá y de un delito que no atregua, la extorsión. 2023 cerró con 1.492 denuncias, 12% más que en 2022 con 156 casos adicionales. Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba son algunas de las localidades más afectadas. Sin duda, uno de los grandes retos para la nueva administración de Bogotá será este, la extorsión. Jason, justamente integrantes de la banda de los Satanás son algunos de los que estaban amenazando a comerse. Antes, ahí en el sur de la ciudad, estamos hablando de Bogotá. Le pregunto si hay alguna pista que tengan los investigadores al respecto. Pues sí, mire, hay una nueva pista que tienen las autoridades y además de las localidades que ustedes mencionan, hay que decir que Tunjuelito es una de las afectadas con el barrio Venecia. Recordemos que allí los propietarios de moteles y otros comercios, bares, han sido perjudicados por esta extorsión. Las autoridades están tras la pista de nuevos mensajes que vienen llegando diciendo que son Satanás, nueva generación. Y allí es donde inicia una investigación al respecto con diferentes números que no son colombianos, sino extranjeros. Veamos el informe. Estos son los nuevos mensajes que están llegándole a comerciantes en la localidad de Tunjuelito. Dicen ser integrantes del grupo criminal Satanás, pero se denominan nueva generación. La gente tiene miedo, los extorsionistas no están jugando, saben a qué horas van los hijos para la escuela, a qué horas regresan y las amenazas son intimidantes. Piden una colaboración económica para no atentar contra la vida de trabajadores y propietarios de los negocios. Muchas personas han tenido que vender negocios, han tenido que salir de la localidad de Kennedy. El miedo es generalizado porque es que todos sabemos que sí han matado gente, que sí han tirado granadas, que sí han ultimado la vida de seres humanos que no pagan la extorsión. El número es extranjero y escriben reiteradamente entregando información del comercio. Expertos manifiestan que es necesario no solo la captura del delincuente de barrio, sino atacar de fondo la estructura en los centros penitenciarios. A través de la extorsión se controlan a los ciudadanos, a las comunidades y desde luego llegan a tener mucho más poder en los territorios que las propias autoridades, los criminales. En horas recientes, alias Satanás fue trasladado de cárcel y permanece en la Tramacúa de máxima seguridad en Valledupar. Mire, pues justamente les mencionábamos, el gaula de la policía avanza en las investigaciones correspondientes. De hecho, debido al traslado de alias Satanás a la cárcel de Tramacúa en Valledupar, pues hay diferentes movimientos y debido a las denuncias que se generaron la semana pasada en donde los comerciantes recibieron un audio de él en donde los amenazaba con muerte. Si no cumplían las extorsiones, pues avanza toda una investigación, porque este grupo empieza una reorganización acá en Bogotá, afectando a los comerciantes. Esto nos dijo el comandante del gaula de la policía de Bogotá. Lógicamente hay un reacomodamiento, hay inclusive participación de otras personas que llegan a la ciudad. De esta manera, pues en coordinación con la fiscalía, continúan los procesos investigativos a fin de identificar y capturar a estas personas o estos nuevos integrantes de la estructura criminal. Bien, es el llamado que hacen los comerciantes en la ciudad de Bogotá y sabemos que este delito se expande a otras ciudades principales del país. Por el momento, vamos a una parte.